Un 75% de las mujeres sufren en algún momento el síndrome del impostor. ¿Qué te ha ayudado a superar? Bueno, creo que es algo con lo que todavía convivo mucho. ¿Va algo la pena lo suficiente para hablar con la persona más popular de la clase? ¿Sientes que eres parte de ese 3 de cada 4? Confía en todo lo que hiciste para merecer lo que te está sucediendo. Bienvenidos al segundo episodio de Tech para Todas en Cabify On Air. Mi nombre es Giovanna Pomarol. Soy Product Manager en Cabify. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que es el síndrome del impostor. ¿Y me acompaña? Bueno, hola. ¿Qué tal, Giovanna? Yo soy Mayra Rosenberg. Soy Data Analyst en Cabify también. Y bueno, súper ilusionada de poder conversar acá un rato contigo. Genial. Pues para introducir un poquito el tema del síndrome del impostor, ¿para ti qué es el síndrome del impostor? Bueno, el síndrome del impostor, y por ir un poco a las fuentes, es un fenómeno psicológico en donde la persona tiende a sentir que no es del todo capaz, no es del todo inteligente, pero sin embargo hay evidencias que demuestran que sí lo es. Por lo tanto, lo que sucede un poco, y por llevarlo más a nuestras palabras, digamos, es esa sensación de que lo que me sucedió fue suerte o que hubo algún factor externo y que no fue tanto por mi capacidad en sí. ¿Y consideras que es algo común en mujeres? Bueno, eso es algo interesante, y por ir un poquito a los números, a los datos, primero querría decir que aproximadamente se dice que el 70% de las personas en algún momento de su vida sufren o padecen el síndrome del impostor, pero que sin embargo este porcentaje aumenta en mujeres. Tres de cada cuatro mujeres, o sea, un 75% de las mujeres, sufren en algún momento el síndrome del impostor. Por lo tanto, podría decir que sí, que es un síndrome que es más común en mujeres que en hombres. ¿Sientes que eres parte de ese tres de cada cuatro? Y probablemente sí, cada vez que leo un poquito más sobre el síndrome del impostor, digo, bueno, sí, claramente en algún momento lo sentí, ¿no? Es que yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos sentido en algún momento. Para mí es como una sensación de inseguridad. No puedo ir a la definición tal cual psicológica, pero es como cuando estabas en el instituto y estabas alrededor de toda tu clase y sentías esa inseguridad profunda de, ¿valgo la pena lo suficiente para hablar con la persona más popular de la clase o para presentarme ante mis compañeros y presentar alguna idea o levantar la mano? Ya desde ese momento estamos sintiendo el síndrome del impostor. Sí, y aún más, o sea, porque algo que creo que es importante remarcar del síndrome del impostor es que no es solamente inseguridad, sino que viene acompañado con evidencias que demuestran que uno se merece o que es capaz de algo, pero que sin embargo uno no se lo cree del todo, ¿no? Y que siga adjudicándoselo a otra cosa. Ah, bueno, no es tanto por mi capacidad, por mi inteligencia, sino que hay algo más por detrás, como no solo la inseguridad, sino la inseguridad acompañada con una evidencia que igual yo no me creo. ¿Y alguna vez lo has sentido? ¿Me puedes contar alguna experiencia personal donde lo hayas sentido, lo hayas vivido? Un poco cuando pienso en el síndrome del impostor, creo que muchas veces lo viví sin darme cuenta, ¿no? Quizás autoconvenciéndome de que eso que me estaba pasando no era porque yo lo merecía, sino por otras cosas. Creo que un claro ejemplo fue durante mi universidad, mi facultad, ¿no? Yo estudié actuario. Actuario es una carrera súper numérica de estadística, es una carrera que principalmente lo que se enfoca es en el cálculo de riesgos, de riesgos de todo tipo. A mí siempre me gustó mucho lo que son los números, pero sin embargo, o sea, es una carrera que yo soy de Argentina y por lo menos en Argentina como que tiene, digamos, tiende mucho a decirse que es como muy compleja, que tiene como mucha especificación y tal, pero sin embargo, a mí me sucedía de que yo me preparaba muchísimo, estudiaba muchísimo y me encargaba de llegar a todos los exámenes oparciales como muy preparada y sin embargo, cuando tenía los resultados, digamos, siempre era como, bueno, no, tuve suerte, me pasó porque justo me tocó un ejercicio sencillo y tal, y hace durante toda la universidad, ¿no? Y ahí siempre, o sea, realmente me pasa hasta el día de hoy que cuando digo que soy actuario o que estudié eso, me dicen, ah, bueno, pero es una carrera como muy interesante. Y yo, no, no, no es tan así como, si estudias que te puede ir bien. Y es como, bueno, no, también es como creerse uno mismo de que uno está haciendo algo y que tiene esa capacidad, ¿no? Y creo que hoy en perspectiva me puedo dar cuenta que va un poco hacia el síndrome del impostor, ¿no? Porque hay como varios síntomas de lo que es el síndrome del impostor que tienen que ver con justamente o no sentirse bueno o sentir que uno es un fraude y que eventualmente saldrá como a la luz de destinarle como todo el éxito a ciertos factores externos, esa dificultad para asumir uno mismo los logros. Entonces, nada, como para empezar a tener esto en la cabeza y empezar a pensar si nos van resonando, ¿no? Todos estos temas. Y es curioso de lo que habías mencionado antes que algo que pasa mucho con las mujeres es, y lo veo constantemente, principalmente cuando les digo, pues has hecho un gran trabajo, lo has hecho súper bien, la respuesta automática es, ha sido suerte, ha sido gracias a tal persona porque se nos enseña a ser humildes. Es decir, se nos integra el hecho de todo lo que te ha pasado, todo lo bueno que va en tu vida es por otra razón. No eres tú, tu esfuerzo, tu conocimiento. Y creo que eso es lo que has vivido en ese momento. Totalmente, y acá me gustaría también traer como un informe que encontré, que es de mujeres sin nombre se llama, que me gustaría como comentar algunos datos curiosos o interesantes, esto de por qué las mujeres, ¿no? O sea, que comentabas, por un lado, tiene que ver con lo que decías de algo a nivel crianza, desde que somos pequeñas que quizás nos enseñan más a ser humildes, a como no creérnosla, a ser modestas, pero también, y a lo que creo que es muy interesante, es la referencia, ¿no? El referente que suele estar a nivel social y que generalmente tienden a ser hombres. Así como por traer dos datos de números, perdón que traigo muchos datos, pero es mi terreno. No, no, pero eso es muy importante también. Sabemos que así no nos lo estamos inventando. Tal cual. Por un lado, este informe lo que nos trae es que hay un 21% menos de titulares femeninos que masculinos. Y que este número aumenta hasta el 40% cuando son temas más relevantes a nivel terreno de trabajo, a nivel profesional. Eso por un lado. Y por el otro lado que hay 2,5 más de noticias masculinas que femeninas. Y traigo estos números, pero también quiero llevarlo como algo más terrenal, que generalmente todas las figuras como referentes o que más vemos suelen ser masculinas. Entonces, si esto lo llevamos a por qué las mujeres suelen sentir más el síndrome del impostor, creo que tiene que ver con que no existen tantos referentes femeninos o que al final uno dice, bueno, pero ¿por qué yo voy a estar teniendo este éxito si no lo veo generalmente en alguien parecido a mí? Que creo que eso es algo interesante también para remarcar. Es curioso porque tal vez no lo tengamos tan integrado, pero te imaginas que estás en una presentación, estás presentando algún tema que en tu caso es Data Analytics y tienes a todas las personas a tu alrededor, todos son hombres, tú eres la única mujer. Claro que no te vas a sentir cómoda en esa situación a menos que te lo creas. Es decir, vas a sentir, no veo referentes, no veo otras personas como yo. Y también cometemos el error de decir, yo puedo ser referente. Es decir, que entre síndrome del impostor, si eres la única mujer en un sitio rodeado de hombres o de otros géneros, es, yo puedo ser el referente aquí, ¿no? Es decir, pero tampoco nos lo creemos. Si has llegado hasta ese punto para ser la única mujer en un sitio, puede ser un ejemplo para otras también. Y ya teniendo en cuenta que has vivido esta experiencia, que lo has sentido a nivel profesional, que lo has sentido a nivel de estudios también, ¿qué has hecho para superarlo? Cuando ya has sido consciente, ¿qué te ha ayudado a superarlo? Bueno, esto es interesante. No sé si lo superé del todo, creo que es algo con lo que todavía convivo mucho. Pero bueno, quizás para darme consejos a mí misma, pero también para los demás, y digo para los demás, porque bueno, tanto mujeres como hombres, aquí creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, ser conscientes que nos está pasando esto, ¿no? Como que creo que muchas veces nos termina ganando más el sentir que de verdad fue suerte, que de verdad no fue por mi capacidad. Entonces, primer punto, ser conscientes de que en efecto lo que nos está pasando es el síndrome del impostor, y que en realidad sí que merezco lo que me está sucediendo. En segundo lugar, y acompañado de esto, poder ser conscientes de los logros de uno. O sea, al final, cuando uno es consciente, también se los empieza a creer un poco más, y se los empieza como a autoadjudicar. Y acompañado de esto, diría que uno tiene que también tener como autocompasión con uno mismo, que creo que es algo que está muy en tema hoy en día, pero el autoconocimiento, también el autokererse, nos ayuda a empoderarnos también a nosotros. Esto siempre tiene que ir acompañado de uno sentirse listo con las herramientas, como que cuanto más herramientas tengamos, creo que uno deja de adjudicarle las cosas a la suerte y se las adjudica. Bueno, pero yo hice algo, ¿no? Para poder estar acá. No, y es curioso porque al final en mi entorno siempre estoy rodeada de mujeres que tampoco se lo creen, como dices, es decir, que no tienen interiorizado. Y siempre uso una frase que es muy común en mi país, en República Dominicana, y es, pa'lante. Al final es, te lo puedes creer o no, pero la vida es tan corta, tenemos tan poco tiempo, que detenerte a decir, no sé si estoy capaz, este, mira, lo descubrirás después. Sigue hacia adelante, pretende hasta que te lo creas y seguir en ese camino. Porque la realidad es lo que dices, que es que en el momento en que tratamos en ser conscientes de que es el síndrome del impostor, adquirimos las herramientas para implementarlas, podemos perder tanto tiempo y tantas oportunidades. Entonces es mejor de, siento esa inseguridad, siento el síndrome del impostor, tal vez no estoy consciente, que es lo que creo que le pasa a la mayoría de nosotras, que cuando lo hacemos no lo sabemos hasta después. Es más como, ve hacia adelante, sigue, o como también diría Dori de Finding Nemo, sigue nadando hasta que se pueda lograr. Y yo creo que para mí ese es el consejo que siempre tengo interiorizado cada vez que me veo en esa situación. Y lo que sí te quería preguntar es, ¿alguna vez has sentido que el síndrome del impostor te ha frenado a nivel profesional? Es decir, ¿hay algún momento que hayas evitado tomar alguna decisión o dar algún salto por el síndrome del impostor? Bueno, eso es muy interesante y curioso también. Creo que hay varias como micro situaciones que igual no noto tanto. Algo que me acuerdo muy bien fue cuando comencé a buscar trabajo o a mi primera oportunidad profesional que me enfrentaba constantemente al ¿pero por qué yo? O sea, ¿por qué me van a elegir a mí o por qué voy a ser yo la indicada? Más allá de que hay pruebas técnicas y hay pruebas de todo tipo. O sea, que no es que es un por qué sí. Y que cuando conseguí esa primera oportunidad laboral, como era bueno, o sea, quizás se confundieron o no saben del todo cómo soy, realmente creía que era casualidad o que era pura suerte la haber conseguido, ¿no? Esa situación y que creo que constantemente nos enfrentamos a ese tipo de cosas de, bueno, igual me eligieron porque no había nadie más o igual luego yo o igual me están felicitando pero no fue tan interesante el análisis que hice o cosas así y al final es no. Es porque hubo trabajo por detrás, o sea. Es que en mi caso yo soy de publicidad, estudié publicidad y por alguna razón he terminado en el sector de tech. Así que tengo todas las razones para sentir el síndrome del impostor en el día a día. Y es curioso porque la razón por la que estudié publicidad a mí siempre se me dieron bien los números fue porque una compañera de clase que se suponía que era muy buena amiga y que al final hemos sido muy buenas amigas yo cuando estaba planteándome qué estudiar decía, claro, se me da bien matemáticas, se me da bien ciencias pero lo que quiero es algo más creativo a mí me gusta contar historias, quiero escribir así que me veo estudiando periodismo o publicidad y esta amiga me dijo directamente todavía el día de hoy lo recuerdo porque aparte agradezco ese empujón me dice, no eres lo suficientemente creativa vete a los números que tú no estás para tú no eres para estudiar era una buena amiga esto con 16 años y yo recuerdo que fue como que me dio el bajón porque es que todavía lo tengo en la memoria me di ese bajón en ese momento volví a casa y algo cambió el clip y fue como bueno, aquí ha sido como pues no, soy lo suficiente y voy a estudiar esto y lo voy a dar todo y gracias a ese comentario que alguien me dijo no eres lo suficientemente buena para esto toda mi carrera profesional comenzó que luego me tuve que enfrentar a distintos retos en donde tampoco sentía la confianza porque tenía ese estigma de a medida que iba estando en publicidad era no soy lo suficientemente creativa para poder hacer una campaña publicitaria para poder escribir un artículo y luego ya era como pues lo soy y me lo tenía que repetir constantemente que ahí puede haber distintos factores que me ayudaron a dar este salto pero alrededor nuestro tenemos personas que también nos frenan ¿no? Bueno, algo muy interesante y no puedo creerlo porque me pasó algo muy parecido a mí final de secundaria final del colegio que creo que todos estamos un poco perdidos y somos bastante pequeños para decidir qué queremos estudiar yo hice un test de carrera vocacional o sea un típico test como para que te ayude más o menos a orientar yo también sabía que me gustaban los números que era algo de ciencias económicas o algo así que quería hacer y cuando me dan o sea yo una de las opciones que tenía era justamente actuario y cuando tengo como el resultado final con el psicólogo del sitio que no voy a decir cuál es porque no lo recomiendo del todo me dice bueno actor es una de las posibilidades que te salen del test vocacional pero no te lo recomiendo porque es una carrera más bien de hombres así claro y yo me quedé como cómo me podés decir que es más de hombres o sea es como algo que porque una carrera va a ser de un género o sea entiendo que generalmente y que también vuelvo a lo que dije anteriormente de como el referente que suele haber entiendo que a nivel referente suelen ser hombres pero cómo me vas a decir eso y creo que ese fue como el empujoncito que necesitaba para decir yo voy a estudiar esto y voy a demostrar que puedo pero claro constantemente en la carrera te vuelve como ese bueno iguales de hombres y es verdad en las clases éramos eran 95% hombres 5% mujeres pero era como decir yo puedo y yo lo voy a hacer pero constantemente con la duda de y si no y si tenía razón y si igual es que esa vocecita es parte del síndrome de impostor que no es algo que ocurre y luego deja de pasar sino que es que está interiorizado puede estar interiorizado en una situación profesional como personal pero lo tienes ahí una y otra vez y yo creo que también un tema importante que creo que era una pregunta que quería hacerte ¿consideras que el síndrome del impostor es algo que se puede trabajar a nivel individual o es algo cultural ya sabiendo las situaciones en las que nos hemos enfrentado? bueno una pregunta muy curiosa muy interesante y creo que hay un poco de las dos pero principalmente cultural digo de las dos porque bueno también como comentaba antes es un trabajo que cada uno tiene que hacer como de autoconocerse de autoconvencerse que puede y demás pero sin dudas es algo a nivel cultural ¿no? o sea como decíamos hay muchas cosas que están impuestas que vienen desde que somos muy 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 chiquitos y chiquitas en donde nos hacen creer que no nos merecemos del todo algo en donde nos hacen creer que no existe una referente para nosotros para lo que queremos hacer entonces creo que es importante que a nivel cultural entre todos alcemos un poco más la voz y que demostremos que se puede y que justamente como decías antes igual nosotras por ejemplo ser las primeras referentes para otras ¿no? o sea si no lo tuvimos por lo menos nosotras decir bueno yo voy a hacerlo para el otro y yo voy a intentar como romper esa barrera que hoy existe claro y es que aquí también me gustaría saber también lo que también es algo cultural si en tu día a día en tu trabajo aquí en Cabify también o en también otras oportunidades profesionales que has tenido has ayudado a otras mujeres también a abandonar este síndrome del impostor y sentirse que son suficientes ¿lo has hecho antes? sí bueno yo intento la verdad hacerlo constantemente o sea en primer lugar bueno creo que haciendo justamente estudiando la carrera que me dijeron que igual no era tanto para mí o en el trabajo ¿no? que también sabemos que en el mundo tech existe una barrera de género como muy grande el estar estando justamente acá creo que eso es algo muy importante también bueno dentro de Cabify y que creo que lo sabés también muy bien tenemos mentorías para mujeres en donde justamente intentamos ayudarlas a tomar herramientas para poder insertarse en el mundo tech a compartir experiencias y creo que todo lo que ayude como a mostrarnos a ser referentes a impulsar es algo que va a ayudar muchísimo a nivel social y digo a nivel social porque no es algo solamente de mujeres o sea una cuestión más de la sociedad toda ¿no? pero sí sin dudas creo que lo cultural ayuda muchísimo y que es necesario claro es que justamente y coincide con con este episodio que estamos grabando pero hago voluntariado con con niñas que se encuentran en situación de desamparo y justamente tuvimos una actividad este este fin de semana y una de las niñas estábamos sentados un grupo de adultos y la niña estaba al lado nuestro y estábamos comiendo churros tranquilamente y por alguna razón uno a los adultos le pregunta ¿qué tal te está yendo en el colegio? ¿cómo está yendo? ya está en la primera en primero de eso y dice bien pero es que claro creo que no debería dejar los estudios porque los profes me han dicho que no soy lo suficientemente inteligente no soy lo suficientemente buena en el instituto donde se supone que los profesores que deberían hacer irte empujando a querer ser lo que quieras ser te estoy enseñando para que puedas darlo todo ¿no? pues ahí en ese momento se generó una red de seguridad alrededor de esta niña éramos tres mujeres y un hombre los tres las tres mujeres y el hombre éramos cuatro todos al mismo tiempo fue de no tú puedes hacer lo que quieras tú continúa estudiando no hagas caso a este profesor es decir y si necesitas ayuda para estudiar porque en el instituto no te están prestando atención nos tienes a nosotros porque en ese momento esa niña no tiene a su familia el único rol que tiene de imagen son los profesores del instituto y en ese momento esos profesores te están diciendo no eres lo suficientemente bueno es decir le están cultivando el cindro en el impostor que ella ya lo tiene interiorizado segurísimo pero luego se lo están interiorizando de manera externa y ahí fue como que todas estas redes de seguridad fue de no aquí te vamos a apoyar para poder estudiar tú sí que tú quieres estudiar y decía yo quiero ser abogada pues claro que lo puedes hacer pero es que no tengo los conocimientos puede que repita este año eso no es límite eso no debería ser límite tienes las herramientas debemos dar apoyo y eso es muy importante el hecho de nosotros en el momento en que vemos que una persona está a punto de dar este paso o que refleja o dice algo que es el síndrome de impostores pararles y decirles no no ha sido suerte ha sido tú con tu esfuerzo sí sí puedes puedes lograrlo porque al final tienes las herramientas para hacerlo tienes una red de seguridad para lograrlo qué fuerte qué importante tener estas redes de contención que los cambios sean a nivel cultural y social y juntos porque al final esa chica si no los hubiese tenido ustedes probablemente hubiese dejado el colegio al final es eso creo que es importante que cada uno desde su lugar cuando ve estas situaciones o cuando uno mismo lo siente pueda también tener apoyo tener contención a alguien al lado y tener una red en donde porque creo que muchas veces pasa quizás uno no se da cuenta pero al lado sí entonces como tener a alguien más que alce la voz por vos o que por lo menos te lo diga desde mira te estoy viendo con perspectiva y si sos capaz es fundamental ¿no? sí sí es que es curioso por eso porque es que decimos lo que habías dicho antes es que lo he logrado por suerte se han alineado los astros y estoy en el sitio donde estoy ¿no? ha sido tu rol profesional tu estudio cómo te has esforzado cómo has luchado en el día a día y es algo que se nos olvida que también sufro yo yo soy de las primeras que dice pues estoy aquí porque he tenido suerte he estado en el lugar correcto en el sitio tal cual y luego tengo que dar un paso atrás y decir no, no ha sido porque he estudiado he trabajado lo he hecho correctamente y creo que es algo a lo que nos enfrentamos y otra pregunta que también tenía para ti es ¿consideras que el síndrome del impostor ya que lo hemos orientado mucho a mujeres también pero crees que es algo que le pasa a toda la población es algo muy orientado a mujeres ¿cómo lo ves? no, yo creo que es algo que es en general a nivel de sociedad a nivel población bueno, como decía al principio hay estudios que demuestran que un 70% de la población lo sufre en algún momento es algo con el que todos cargamos es verdad que las mujeres quizás tienen más tendencia a padecerlo pero es algo que todos nos podemos enfrentar por eso también creo que no es solamente una cuestión de género y que alguien tiene que acompañar a un género en particular sino que a todos nos puede suceder y que es entre todos que tenemos como primero hablar más de esto dar a conocer que es algo que sucede y segundo bueno, ver cómo hacer para salir adelante y mejorar y es curioso porque también sabiendo que es algo que nos sucede a todos si deberíamos motivar el hecho de que tanto a nivel laboral en las formaciones que nos puedan dar en el trabajo y a nivel de estudio universitario hacer ese pequeño esa pequeña introducción a puedes que te enfrentes al síndrome del impostor porque es que te vas a enfrentar en algún momento de tu vida va a ser parte de tu día a día y es cierto que no tenemos las herramientas normalmente es decir si sufrimos si lo interiorizamos nos vamos a frenar por ello y lo vamos a ir viendo y ya mi última pregunta para ir cerrando también el tema es más que nada si ahora mismo alguien te pidiese consejo para poder superar el síndrome del impostor ¿qué le dirías? ¿algo simple? ¿algo corto? ¿qué aconsejarías? lo más importante es confiar en todo lo que hiciste para merecer lo que te está sucediendo o sea confiar en que no se dio de la nada sino que lo que está pasando es porque vos lo construiste porque es algo que venís fomentando y generando hace mucho tiempo eso creo que es en primer lugar y el segundo lugar y que creo que que acompaña un poco lo que venimos hablando es apoyate en tu gente que probablemente sean los primeros que te den ese reconocimiento ¿no? confía no solamente en vos sino en la palabra de tu alrededor de la gente que te quiere porque ahí es donde va a estar la verdad claro y es que también confiar en las palabras en las personas alrededor una vez tuve una situación súper súper fuerte era en un trabajo recuerdo que estaba pidiendo un aumento de sueldo y justamente como había dicho oye estoy trabajando estas horas ya llevo equis tiempo en esta empresa el jefe del equipo un día me sienta en una sesión así como de uno a uno y me dice tenemos un problema Giovanna eres la manzana podrida del equipo y yo me quedo como que ¿qué? claro ya luego analizándolo posteriormente entendí por qué lo estaba haciendo que era una forma para excusarse de no darme el aumento de sueldo y la explicación que él daba era de es que claro haces un excelente trabajo pero tienes una energía que no apoya al equipo y eso me dio un bajón impresionante yo tuve que pretender obviamente porque al final no puedes dejar que las cosas que te dicen otras personas expresarlo tuve que pretender como que sí estoy aceptando tu tienes razón qué bien por ti pero me había dado el bajón y ahí sentí el síndrome de impostor era oh dios soy horrible es decir estoy haciendo mi trabajo mal porque también es eso ¿no? estoy haciendo mi trabajo mal y justamente pasó eso al final del día eso fue como a las a las 10 o 11 de la mañana al final del día a las 6 le escribo una compañera de trabajo y le digo podría hablar contigo un minuto y me acerco a ella le cuento lo que ha pasado y esta compañera de trabajo me dijo no si tú eres lo que no está alegría en el equipo tú eres un excelente profesional y ahí entra el tema de hay momentos en donde si sientes esa pequeña inseguridad de que no eres suficiente ese síndrome del impostor de no estoy aquí aunque me haya ganado este puesto donde estoy acércate a esas personas preguntarle a alguien oye ¿de verdad es así? puedes mostrar vulnerabilidad que es algo que no solemos hacer humildad vulnerabilidad emociones no lo solemos mostrar como mujeres en el sector tech tampoco lo solemos hacer pero si es importante acercarte a alguien a una persona que te quiera a un profesional con el que hayas conectado y preguntarle ¿cómo me valoras? es decir consideras que esto es cierto o no ¿cómo podría mejorar? porque si yo no hubiese hablado con esta compañera y luego con las personas que tenía alrededor me hubiese quedado con esa imagen de no soy lo suficientemente buen profesional tal cual y te lo hubieses creído me lo hubiese creído si no hubieses tenido esa red de contención alrededor en quien apoyarte y todavía tengo esas frases y ese momento en mi cabeza por lo mismo porque decía porque alguien me diría algo de esta forma y me consideraría así y yo me lo creí momentáneamente pero me lo creí y gracias a estas situaciones y creo que en mi caso el consejo que le suelo dar a las personas que se me acercan o con los que hablo cuando se encuentran en una situación identifico que tienen el síndrome de impostor porque la mayoría de las personas no se dan cuenta que lo tienen sino que cuando lo identifico yo hablando con ellos normalmente lo que les digo es pretende es decir tú hacia adelante sigue nadando para adelante y pretende hasta que lo sientas pero lo que te había dicho antes no tenemos tiempo para dedicar al síndrome de impostor hay tantas cosas que hacer en la vida fake it till you make it exacto exactamente vamos a usar las frases cliché just keep swimming fake it till you make it así de simple pero es eso porque es que hay tantas cosas por hacer que simplemente detenerte el evitar una oportunidad porque no crees que eres suficiente o detenerte a pensar en esto es como todas las cosas que podías haber hecho en esas horas en esos días en donde estabas diciendo no así que nada y creo que este es el momento de también responder a una pregunta que nos habían hecho las compañeras en el episodio anterior de Tech para Todas la pregunta es ¿cuál ha sido la mujer que te ha impactado que ha sido un rol para ti y por qué? volviendo un poco al tema de referentes una persona que me inspiró que me marcó mucho fue la primer líder que tuve en mi en mi primer trabajo y digo hola porque era una mujer y no me parece casualidad ¿no? o sea recapitulando un poco yo venía de una carrera como principalmente de hombres y primera experiencia profesional que fue 100% dentro del rubro de actuario no tanto ahora que me movía a data pero era de riesgos financieros o sea 100% actuarial y bueno mi primera líder justamente fue una mujer y para mí primero que fue como una sorpresa muy grande ¿no? porque venir de una carrera donde el 95% de la clase eran hombres 5% mujeres llegar al primer trabajo y ver que mi líder era una mujer fue como se puede porque también la vi como muy capacitada y quizás a lo que yo no me creía tanto de mí verlo en otra mujer fue como tan mal no estaba y bueno fue una persona de la que aprendí mucho en la que crecí mucho que me formó mis inicios profesionales Tania se llama saludos Tania que claramente fue una inspiración muy grande para mí genial en mi caso es que voy a sonar como un cliché total pero es mi madre es que yo creo que el hecho desde pequeña cuando las personas me decían no lo puedes hacer y yo me tiraba por ahí me rompí el meñique tirándome en una bicicleta claro cuando las personas me decían no no puedes y yo que no puedo mírame fue gracias a mi madre entonces es total cliché pero es la realidad es una mujer que pasó por una cantidad de adversidades que es lo que suele pasar como mujer en Latinoamérica también pero aún así siempre estaba trabajando siempre nos estaba motivando a mí y a mi hermana y a día de hoy no para y es como que yo digo si ella ha podido yo también puedo es como si mi madre ha podido hacer todo esto yo porque no estoy haciendo algo parecido bueno un poco el referente ¿no? o sea volvemos al ejemplo claro claro y es como el día a día la capacidad de ser con veinti algo de años madre profesional tener dos trabajos criar dos hijas seguir avanzando y mantener la energía siempre me dio esa inspiración de decir yo también puedo entonces creo que es la que más me ha inspirado y continuando con la tradición del Tech para Todas ¿tienes alguna pregunta para el próximo episodio? bueno un poco en esta línea le preguntaría a las próximas que vengan por acá ¿qué consejos le darían a una mujer a una joven que se quiere insertar en el mundo Tech? excelente pues creo que ya hemos terminado el episodio de hoy muchas gracias a todos por vernos y escucharnos esperamos que hayan disfrutado ese contenido y nada nos vemos próximamente en el próximo episodio de Tech para Todas que nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias!